Quiero hacer un salud A nombre de todos mis amigos que los amo A todos los culiados, mis guimaracas de mierda les llenan potería Mi familia Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de colegio A todos los culiados, estoy pensando en todo, en cada uno A todas las perras culiadas A todas las perras culiadas que me hicieron sufrir Que lo chupen, lo estoy pasando de pana No me interesa nada Hoy día quedo muerto, cagado y me ha dado hasta la espalda Quien lo he puesto No me importa Y a las personas que me tienen mal, igual que tengan un buen año, no me interesa Nada hermano, nada, nada ¡Salud! ¡Gracias! 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 Ahora vienen de pana ¡Eso! ¡Los voy a doblar este loco! ¡Gracias Diosito por esta oportunidad! ¡Te lo agradezco infinito! ¡Gracias! 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 ¡Gol!